¡Olé! 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 ¡A ver, escucha! ¡No, no, no! ¡Olé! 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 Sí, ah, ah Se la llevo el chilo Ah, no, estoy escuchando la cuera ¿Qué puede ser el pastor? Pero recién, recién escuchaba bien con la pastora Hola, sí, ah, ah, hola Hola, sí, hola, hola ¿Tiene pie en la lágrima? No, el efecto es la misma ¿Por qué? Yo me llamo a mi Dios Que te hagas fuerte Por eso te digo, bajá los mismos decíos No, 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 no ¡Adiós!